Música Vamos a ganar, no nos van a ganar estas minas, vamos a ganar Si, lo ganamos Uy, que onda como hacer este juego Corre super bacán con este internet We are the best We are the best ¿De verdad creían que nos iban a ganar a nosotras? A nosotras Bienvenidos al siguiente nivel El mundo de Xbox a la velocidad Del sur El Gabriel Que dirigió el sur Sobre la total internet